Todos están preguntando dónde se consigue el dólar más barato Todos quieren comprar dólar barato y tiene lógica Pero acá, Goro me dijo, yo tengo la manera de venderlos más caros Y sí, a veces también necesitas vender dólares Y sí, para pagar las cuentas, la tarjeta, lo que sea Y vos decís, uy, ¿dónde voy? Viste, a los arbolitos, a las cuevas, dólar, metro Bueno, hay una forma de venderlos, tus dólares mucho más caros Y que te paguen casi, casi 200 pesos por tus dólares Depende, porque pasan los días en la Argentina y capaz son 250 No hay que ver, o sea, no, porque no sabemos cuánto vale el video de la gente 200 pesos cuando estemos grabando este video Capaz en su momento son 250 Hoy, 198 pesos te pagan, ¿con qué? Con el dólar IPF ¿Por qué el dólar IPF? Porque el ADR de IPF saltó a 198 pesos Entonces ese es un precio, tanto para la compra como para la venta ¿Cómo podés hacer para vender esto? Tenés que tener una cuenta comitente en el exterior, ¿no? Porque son ADRs que cotizan en Wall Street Entonces es importante, primero eso Vos tenés tus dólares Y con esos dólares compras el ADR de IPF en Wall Street Lo vendés contra pesos Y recibís 198 pesos por cada dólar Exactamente, podés tener una cuenta de Burmarket Security Comprás en Burmarket Security, transferís los títulos Y después sacás Burmarket, vendés y hacés esa operación Tenés que tener dólares afuera también, que es lo difícil Pero mucha gente lo está haciendo Y va a empezar más gente a hacerlo también Porque estos son los famosos arbitrajes que se generan Con todos estos tipos de cambios ¿Por qué? Porque este es el dólar Genevi El dólar Genevi es el que... Que se replica en los ADRs El dólar verdadero, ¿no? El dólar contado con inspiración, este es verdadero Porque tenés el otro con el dólar subsidiado por el Banco Central Que es con el bono AL30 y con el GD En cambio, con todo lo demás Es el dólar verdadero porque es sin cupo ¿Por qué es sin cupo? Porque con el AL30 y con el GD Pues únicamente 100.000 nominales por semana Lo que es el equivalente a 38.000 dólares Que es un dólar subsidiado Contado con liqui subsidiado, por decir una manera Todo esto del que el dólar voló O sea, es que en mi canal lo disipé Y regrandado Lo tiré Lo tiré y dije, miren qué pasa esto Y pasó Cada tanto le pego Y cuando le pego me mando una parte Cuando me mando una parte Cuando me meto una cagada como el F20 Me escondo abajo y pago boludo por un par de semanas Promedio, sí, promedio Pero en promedio estoy ganando Igual la gente siempre se acuerda de la que le tifiaste Sí, sí Obviamente Sí, obvio No somos perfectos Somos los mejores pero no somos perfectos Sí, sí, hablar de vos Yo sí soy perfecto No, 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 no Claro, sí, sí Bueno, ahí hay otra alternativa El dólar Cenebi Porque el dólar Cenebi Se replica tanto para operaciones de bonos Como para ADRs y CDAs Exactamente Y ahí es el dólar verdadero Que para las empresas es sin cupo Entonces es muy caro para comprarlo Pero te conviene Cuando vos necesitas de vender esos dólares Y PF de hecho es uno de los ADRs Que más mueve junto con Galicia Entonces es parámetro De modo que Si hoy vos tenés este dólar No necesitas una cuenta en un banco en el exterior Si en un broker en el exterior Con eso ya lo podés hacer Lo importante es Ya sabés cómo poder vender tus dólares A casi 200 pesos Si te lo contamos dónde In your face No necesitas una cuenta en un banco en el exterior